Después de tanta fiesta, quiero empezar el año sintiéndome bien. Fácil, toma dos litros de Bonafont. Dos. Apenas poco, no, no. Inténtalo. Entra al reto Bonafont. Toma dos litros diario por 15 días y siéntete más ligero. Si no, te devolvemos tu dinero. Bonafont, el agua ligera. Y Levité, sabor sin calorías.